Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 12 de marzo. Muy importante tomar en cuenta que en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en la parte del litoral pacífico hacia Boca Costa y suroccidente, especialmente todo lo que es los alrededores del volcán de fuego, donde si observamos el mapa prácticamente ya llevamos un acumulado de lluvia cercano a los 450 milímetros que es más de lo que debe llover en el mes. Es importante tener mucha precaución en este sector por los lajares que puedan presentarse en horas de la tarde y noche. Para este día miércoles y mañana jueves continuamos con temperaturas altas en el orden de los 26 a 28 grados para la meseta central que incluye la ciudad capital, departamento de Petén, Zacapa y algunos lugares de oriente 36 a 38, temperaturas que tienden a disminuir hacia el fin de semana, costa sur 34 a 36 grados. La presión atmosférica empieza a incrementar asociado a un frente frío que anunciamos que se estaría acercando al norte de la península de Yucatán, por lo que el viento norte gradualmente tiende a ir incrementando hasta alcanzar velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora a partir de mañana jueves. Tenemos entrada de humedad de ambos litorales, vemos como la nubosidad está incrementando hacia la parte del Golfo de México, Boca Costa y suroccidente, donde asociado con las altas temperaturas que alcancemos durante el día, podríamos tener lluvias importantes de regiones del sur al centro del país, sin descartar la presencia de tormentas locales severas en lugares altos. Tenemos el pronóstico de lluvias para el día de hoy miércoles, para mañana jueves, viernes y sábado. Como habíamos anunciado, la posibilidad de lluvias incrementa a partir del día jueves hacia el fin de semana. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día.